Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, el mejor camino para acceder a la conexión con la esencia es la vivencia del Evangelio de Jesús. La palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Y ese texto, vamos a leer lo que nos da el apóstol Pedro en su primera carta, el versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 23. Dice el apóstol Pedro, el primer papa, Pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Es decir, hemos vuelto a nacer, nacer de nuevo ese concepto bíblico tan profundo que Jesús nos dio en ese diálogo con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Concepto clave, hermanos y hermanas, en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Y eso es el fundamento de esta espiritualidad. Si nacemos de nuevo, el que nos ha engendrado de nuevo, ese es nuestro papá. Si nacemos de nuevo, el que nos ha engendrado de nuevo, ese es nuestro papá. Que Pedro nos dice, pues habéis sido reengendrado. Reengendrado. No de un germen corruptible, sino incorruptible. Y este germen incorruptible es la palabra de Dios viva y verdadera. Y Juan nos dice en el prólogo que aquellos que se adhieren al verbo, el verbo le da el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo humano, sino que han nacido de Dios. Dios. Que si hemos nacido, si hemos nacido de Dios, Dios es nuestro papá. La filiación divina. Entonces lo que queremos, hermanos y hermanas, y buscamos es que esa verdad nos viva. Que esa verdad nos viva. Como nos vive la verdad de que nosotros somos seres humanos. Ese es un ser humano y yo actúo como ser humano. Esa verdad me vive. No soy un cuadrúpedo, no soy un árbol, no soy un pez, no soy una ave. Soy un ser humano. Entonces mi naturaleza me determina. Mi naturaleza no es acuática, no soy un cuadrúpedo, no soy un árbol, soy un ser humano y yo actúo como ser humano. Entonces esto es lo que queremos. Yo soy hijo de Dios con una conciencia. Recordemos siempre, hermanos y hermanas, las tres Cs. Primera C, conexión. Segunda C, conciencia. Y tercera C, certeza. Cuando lleguemos a eso, hombres y mujeres iluminados. Hombres y mujeres en estado de santidad. Hombres y mujeres despiertos. Hombres y mujeres conectados con su esencia. Y por fin la frase de Santa Catalina de Siena se hará realidad. Estos hombres y mujeres van a prender fuego al mundo entero. Al mundo entero. Que serán como Jesús y María. Y hay un texto hermoso que en estos días, en la mesa del gran fundador San Ignacio Loyola. En el texto de, en la antífona, me encanta hermanos y hermanas leer cuando celebro misa. La antífona de entrada y la antífona de comunión. Antes de comulgar. Entonces, en la fiesta, en la memoria, pero solo en edad para la compañía de Jesús. Jesús, que se celebró en el mes de agosto, el 31 de agosto. El texto que aparece en la antífona de comunión es este. Lucas 12, 49. Y cuando yo lo leí, una señora después de la misa se me acerca. Fray, ¿cuál fue el texto? Bueno, eso le llegó mucho a esta señora. Y cuando Jesús dijo, 12, 49. Lucas, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra. Y cuánto desearía que ya hubiera prendido. La verdad que es impresionante. Y me encanta este versículo. De Lucas 12, 49. ¡Fuego! Esa abinaca del fuego. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. Y cuánto desearía que ya hubiera prendido. El fuego de la redención. El del perdón de nuestros pecados. Y el fuego, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos como Jesús, plenamente conscientes de nuestra esencia, también nosotros vamos a prender fuego al mundo entero. El fuego del Espíritu Santo. Porque ya la redención se dio, hermanos y hermanas. La redención se dio. La redención se dio. Nosotros no necesitamos que Jesús vuelva a redimirnos. Ya Jesús no se redimió con su sangre preciosa. Esto es importante, ¿verdad? La redención ya la redención ya se dio. Pero el Espíritu Santo se comunica permanentemente. Por ejemplo, cuando leemos los hechos, hay manifestaciones del Espíritu. No solamente en Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama permanentemente. Permanentemente. Entonces, hermanos y hermanas, prendamos fuego a la humanidad. Prendamos fuego a la sociedad. El fuego del Espíritu Santo. El fuego del conocimiento. Por eso pido, hermanos y hermanas, para ustedes y para mí. Este fuego que lo enciende el Espíritu. Es un fuego, hermanos y hermanas, que se siente en el corazón. Es un deseo inmenso, 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 de que cada ser humano conozca a Jesús. Ame a Jesús y sea católico. Tres cosas. Amor a Jesús. Conocimiento de Jesús. Y ser católico. La iglesia que Jesús fundó. Bien, hermanos y hermanas, no quiero olvidar que hoy es sábado. Estamos comprometidos, hermanos y hermanas. Comprometidos, ustedes y yo. En que en este siglo XXI. Nosotros lo tenemos. Pero no muy tarde, hermanos y hermanas. No muy tarde. En este siglo XXI tengamos en cada capilla y en cada parroquia el rezo del cenáculo todos los sábados. Oren por eso, hermanos y hermanas. Oren por eso, hermanos y hermanas. Y promocionen en su parroquia. Esto no es difícil. Recuerden que nuestro texto del Antiguo Testamento, modelo para la oración de intercesión, el poder orante, es Éxodo 17, del 8 al 16. Tres hombres, no cuarenta, no setenta, no cien. Tres hombres. Y de esos tres, uno con los brazos en alto decide el curso de un acontecimiento. Mientras Moisés tenía los brazos en alto, vencía a Josué. Cuando lo bajaba, vencía a Malek. Bastan tres personas para el cenáculo. Por decir, por poner ese número, ¿verdad? Debemos creer, pidamos esa gracia, hermanos y hermanas. Creer en el poder de la oración. O sea, bastan tres personas para que todos los sábados tengamos el cenáculo. Tres personas con fuerza de voluntad y que crean real y verdaderamente en el poder de la oración. En nuestro texto paradigmático, tres. Pero, por ejemplo, se dice, y es una verdad histórica, que en la Segunda Guerra Mundial, en San Giovanni Rotondo, no cayó una bomba. ¿Por qué? Porque había un hombre orante, orando. ¿Quién era ese hombre? San Pedro de Perchichilla. Ya no eran tres, un solo hombre. Desviaba la bomba y no caía en su tierra. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos la fe en el poder de la oración. Dice Jesús que podemos trasladar montaña con el poder de la oración. Entonces, queremos, hermanos y hermanas, que prontamente tengamos en todas las capillas y parroquias de nuestra amada República Dominicana, la adoración perpetua, y dentro de la adoración perpetua, el regreso del cenáculo todos los sábados. Y que ese cenáculo se haga en el altar mayor, en la parroquia, porque sabemos que en la oración tenemos una capilla para el Santísimo. Pero los sábados se saca el Santísimo, se lleva al altar mayor, y allí se ejerce el cenáculo. Es una belleza, hermanos y hermanas. Una belleza. Entonces, vamos a lograr esto en honor a María Santísima. Y esto, recuerden, hermanos y hermanas, que tenemos, yo siempre digo, la República Dominicana, todavía hoy en este siglo XXI, es una tarea pendiente. Una tarea pendiente. Es todo, en la política, en la educación, en la salud, en el cuido y protección de la más de tierra. Y una tarea pendiente en la santidad. Necesitamos santos y santas canonizados. Sabemos que hay tantísimos dominicanos y dominicanas que han muerto y que están en la eternidad dichosa. En la eternidad dichosa, pero queremos santos canonizados por un papa. Canonizado, como en Perú tenemos, por ejemplo, a Santa Rosa de Lima. San Martín de Pobres, santos canonizados. Que la iglesia presenta, ¿verdad? Como un modelo universal. Universal. Entonces, es una tarea pendiente. Y queremos cumplir esa tarea, hermanos y hermanas. En este siglo XXI. La oración ferviente. La oración perseverante. La oración con fe acelera la santidad. Acelera la santidad. Entonces, oremos, hermanos y hermanas. Vamos a prontamente tener adoración perpetua. Los párrocos, los obispos, animar todos y todas. La adoración perpetua. Tomémosle la palabra a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Que dijo, cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Entonces, démonos prises, hermanos y hermanas. No hay tiempo para perder el tiempo. En República Dominicana comenzó, hermanos y hermanas, la evangelización de este continente. Hay una razón histórica para que nosotros despertemos la Iglesia Dominicana. Aquí comenzó todo, siempre decimos. La primera catedral, la primera eucaristía. Ya es de hecho, hermanos y hermanas. Es sumamente significativo para la conciencia creyente católica. La primera misa en el Nuevo Mundo, en este vasto continente de América, se celebró aquí, hermanos y hermanas. En la Isabela, en el año 1494, un 6 de enero, día de la Epifanía. Doce sacerdotes, hermanos y hermanas. Todo es simbólico y real. El 12, que es un número tan importante en la Biblia. Las 12 tribus de Israel, fundamento del pueblo de Dios. Y los 12 apóstoles, fundamento del nuevo pueblo de Dios. Doce sacerdotes celebran la primera misa en el continente americano. ¿Dónde? En lo que hoy es República Dominicana. Entonces, hermanos y hermanas, este dato histórico, eclesial, debe ser un motivo fuerte para que República Dominicana sea la primera nación del mundo con adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas sus parroquias y capillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Te suplicamos por la indecisión de tu Madre bendita, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Bendice Jesús, el universo humano. Bendice Jesús a los pobres. Educación, salud, viviendas dignas. Y sobre todo y por encima de todo, Jesús, que te amen, te conozcan y sean católicos. Bendice Jesús, el universo humano. Bendice Jesús. Bendice Jesús, el universo mágico de Dios. Bendice Jesús, el universo de Ibarra, el universo ondita, es y sean católicos del corazón. Bendice Jesús, a todos esos momentos ain. Gracias por ver el video.